Una nueva crecida del río Tunal, producto de la apertura de las compuertas de la presa Guadalupe Victoria, provocó el bloqueo de vados, puentes e incluso la invasión de algunos cultivos ubicados en sus márgenes. Tiempo y espacio recorrió en primera instancia la presa Guadalupe Victoria, que según datos de la Comisión Nacional del Agua, amaneció vertiendo 73 mil litros por segundo, según el reporte matutino emitido este lunes. Dicho documento precisó, además, que su porcentaje de llenado es del 95.8%, mismo que se alcanzó el fin de semana tras las lluvias intensas ocurridas en la parte alta del municipio de Durango. Cerca de ahí, en el pueblito, alcanzaban a verse las consecuencias. De entrada, el paso vehicular que lleva de un lado a otro del río, en una zona utilizada regularmente para el esparcimiento, se encuentra invadido por agua, por lo que es imposible atravesar sin riesgo en cualquier tipo de automóvil. De hecho, el cruce fue acordonado por autoridades municipales. En este mismo punto se ve, de hecho, cómo parte de los puestos destinados a la venta de alimentos quedaron inundados, en tanto que a la altura del Nayar solo se puede transitar por el puente y no por el paso inferior. Además, algunos cultivos aledaños al tunal, como el de maíz que se aprecia en las imágenes, se vieron inundados con la creciente del cauce. Por lo pronto, se mantiene vigilancia en la zona ante el riesgo de una avenida mayor. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano. Gracias. 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 Gracias.